¡Impresionante! ¡Impresionante, por favor! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ayúdenlo al jinete! ¡Aflojen el beritero! ¡El beritero, pendejo! ¡El cinturón! ¡Abranle cancha! ¡Abranle cancha, por favor! ¡Y el remedio! ¡El remedio más grande del jinete! ¡Salud, Luis Santiago! ¡Ese es el primo! ¡El rato, el rato! ¡Toro nuevo, chingados! ¡Oye, el rato se comience! ¡Ahí queda para el lado! ¡Y el rato con el baño se paga esta cajita! ¡Oye, para la mano, por favor! ¡Vamos a abrir la milla del gallo! ¡Ahorita! ¡La milla del gallo! A ver quién le había encontrado la milla del gallo ¡La hermilla del gallo! Muy buena la jugada, como siempre, el toro el dueño de nada ¡La milla del gallo, por favor! ¡Chingón! ¡Vamos a tener que mirar al gallito! ¡A ver qué rollo! ¡A la gente puede ser ellos! 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 ¡Que hermoso! ¡Van a tener que esperar! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Señoras y señores! ¡Así está el ambiente! ¡El Rancho Imperial! ¡Estamos llegando a la parte final de este gran evento! ¡Esperemos en Dios que el jinete esté bien! ¡Pero nosotros tenemos con el fin de heredarles! ¡Venemos con el fin de pasar un momento en él! ¡A verdad! ¡A nombre del señor Hugo Figueroa! ¡Y todos los que formamos parte del Rancho de la Misión! ¡Agradecemos su presencia! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para los jinetes! ¡Que son los que se rifan la vida! ¡Ese aplauso para los corporales! ¡Gracias! ¡Gracias!